3, 2, 1 Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Y eso es para que lo goces Madre de Arteí y Padrino José Me gusta estar tirado siempre en la arena Y en bicicleta perseguir a Manuela Me encanta caminar a mí por la arena Con la mirada en el tribal Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá donde pueda. Ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Y esto es Recordando al señor Facundo Cabral. Y en las tropetas el saludo del sentimiento del maestro Miguel Ángel, Ruiz Salinas y Cristian Jiménez. No soy de aquí ni soy de allá donde pueda. Ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá donde pueda. Ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Y en el amor solo sabe jugar Vanidoso, caprichoso, rencoroso, mentiroso Sin morales, muy celoso Hasta chismoso Vanidoso, caprichoso, rencoroso, mentiroso Sin morales, muy celoso Hasta chismoso Dile a la que se fue contigo Que vaya a hacerle un monumento La solución a mis tormentos Me liberó de tanto sufrimiento Solo sabe hacer sufrir Hacer llorar Hacer llorar Tentense en su nombre Hacia las estén alas Un experto al engañar Y en el amor solo sabe jugar Vanidoso, caprichoso, rencoroso, mentiroso Sin morales, muy celoso Hasta chismoso Vanidoso, caprichoso, rencoroso, mentiroso Sin morales, muy celoso Hasta chismoso Al mambo Y en el fraccionamiento Venga, lo baila, lo goza ¡Ay, su velada! Y el pajarro Por la noche, el amor solo sabe jugar Hacer llorar, lo baila, 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 lo baila. Hasta chismoso Dañidoso, caprichoso, rencoroso, mentiroso Sin moral, es muy celoso Hasta chismoso Y se va, y se va Y se va panardo No me la suelte, no me la suelte No, 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 no me la suelte paisano En la mente ya se ha armado, venga Con la invitación a que nos pases a penar como dice Seguimos bailando y seguimos gozando Dice, bájale y bájale Y de lo nuevo, nuevo, volumen, número no se llama Así no te amará jamás en la voz de la guapa Y eso va panardo Y sé que a tus amigos Vas diciendo que lleno Él importa más de mí Que el tiempo en la domina Esos capítulos no te olvides Sin final feliz Yo sé que esa mujer A quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve con mi historia Y que yo no tengo dignidad Que me tienes que dar Tal vez yo deba respetar Y no robarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos Es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estupidad que está Sé que no podrán Quererte como yo Así no te amará jamás Y en el barrio Santa María Lo baila, lo gozo Y pero aquí Es el licenciado Ernesto Solís Y otra vez Con la estupidad que está perdiendo más Con la estupidad que está perdiendo más Con la estupidad que está perdiendo más Tal vez yo deba respetarme Y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme Y no robarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos Es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estupidad que está Sé que no podrán Quererte como yo Así no te amará jamás Sigue las cumbias Sigue el ritmo y el sabor Para que no te quedes sentado Y eso es Para todos aquellos que tienen Dos, tres, cuatro, cinco amantes Tú me lo cuentas como dice ¡Suéltale, va! ¡Eso! Sé que le gusta que le haga el amor Como le encanta que toque su piel Pero no es mi novia Ella es mi amante Ya no le importa La hora y el lugar Solo me pide Que la vuelva a amar Pero no es mi novia Está confundida Ella es mi amante No entendió Que solo somos amantes Que ella y yo Somos considerantes Está confundida Ella no es mi novia Ella no es mi novia Ella es mi amante Está confundida Ella no es mi novia Ella es mi amante Ella no es mi novia Ella no es mi novia Ella es mi novia T Está confundida, ella no es mi novia, ella es mi amante Está confundida, ella no es mi novia, ella es mi amante Y se va, y se va ¿Hasta dónde? ¡Hasta el barrio de la soledad de Huatepe, Oaxaca! ¡Oh, oh, oh, oh! Vaya, suena el rollo Vaya, suena el rollo Cuando yo quise hablarte No tuve valor Fui cobarde Pienso que ya es muy tarde Te quiero y prefiero la muerte ¡Qué triste realidad! ¡Esta pena me mata! Solo sé que en la vida Cuando vivimos esta misma Que no hay nada Hoy sufro mi castigo Y me encuentro perdida Pues fue por que compartía A que perdiera el amor de mi vida Y te saluda el sentimiento Del maestro Jesús A.C. Castillo Y fue por compartía mi amor En la trompeta de oro Te saluda El chamaco perdido, ¿Vale? Miguel Ángel Ruiz Salinas ¡Qué triste realidad! ¡Esta pena me mata! ¡Esta pena me mata! Solo sé que en la vida Muchas vivimos esta misma realidad Hoy sufro mi castigo Y me encuentro perdida Pues fue por compartía A que perdiera el amor de mi vida ¡Ay! Pues fue por compartía A que perdiera el amor de mi vida ¡Ay! ¡Ay! Y al ritmo inconfundible Con todo mi corazón Para mi gente linda Desde Guatepec Guajara Y un saludo para ti Padrino José Carballo Y mi madera te... ¡Eso! Tiene tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Que el mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos sin renunciar Y ocultarnos Por qué ocultar nuestro amor Serían tapar con un dedo La luz inmensa del sol Y le dar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Luchamos con la fuerza del amor Sí Una erudosa mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino ¡Ay Dios mío! Amor nada nos pudo separar Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Luchamos con la fuerza del amor ¡Une tu voz a mi voz! Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino ¡Oh! 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 Y recordando A la Internacional Sonia López En la voz de la guapa Y el Chapa Pajardo ríjico y el Sureș ¡Oh! Y el Chapa Pá necerá y el Chapa Pá, y el Chapa Pá, y el Ch거�800 ¡Y el Chapa Pá es el Ángel! Oye, espero tu regreso Desde el último beso no he podido vivir Mira, tu amor me está matando Que me lo está esperando Tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido Todo te ha esperado regresar Trinos desde el sol de las mañanas Trae nueva esperanza al despertar Vuelan las gaviutas en barbada En la vieja plaza, chido del mar Conta los cucullos cual ya se ha dado Todo nuestro nido sigue ya Con toda esa belleza y tú no estás Mi amor regresa pronto si tarda Que yo me estoy muriendo de ansiedad Que el nido está esperando Vuelve ya Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya La playa llora el mar Rota los cucullos, cual cascada Todo en nuestro nido sigue en pan Con toda esa belleza y cómo estar Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya ¡Bellísimos boleros! Porque la banda la hace reanimar Toca una cumbia lo mismo que un sol Música que alegra el corazón Cuando la pachanga va a finalizar Se les hace a todos nueva invitación A la lavada de hoy es el siguiente día Que para curarse es lo mejor El que quiera abrir el cartón El que quiera abrir el cartón El que quiera abrir el cartón La producción es Scar ¡Seguro! Música Música Música